La Junta de Vecinos del Sector Villaverde, representada por Enelso Marte y Edito Hernández, asegura que defenderá con uña y diente al profesor José Adelso Corto Real, que está siendo acusado por una madre de maltrato verbal contra su hijo en la Escuela María Altagracia Paula, de esta localidad. La situación es la siguiente, nosotros como comunidad pudimos indagar, yendo a la casa de la señora, y lamentablemente es un daño que se le quiere hacer al maestro, un daño donde nosotros como presidentes de Junta de Vecinos y padres de niños que están en el centro, ese maestro fue maestro de mi hija por más de cinco años, y yo nunca he recibido quejas del maestro, como nosotros hacemos un censo como presidente con los padres que tienen niños ahí. Nosotros tenemos aquí firma de más de 25 padres, firma de más de 25 padres que no firmaron, que están dispuestos a irse donde quiera a defender al maestro. Entonces, este maestro, José Adelso, es profesor de 101 niños, y es una madre, una madre que quiere hacerle daño al maestro. ¿Por qué entiende que quiere hacerle daño al maestro? Porque le dicen que lo maltrata verbalmente. Entonces, si hay 101 niños y una madre se levanta en pie de lucha en contra del maestro, ya ustedes podrán ver. Bueno, ustedes como prensa, encárguense de investigar esa situación, porque ustedes pueden, ¿entienden? Pero nosotros, en lo más adelante, nosotros vamos a seguir destapando y confirmando para seguir defendiendo con uñas y dientes. Hasta el momento, la madre que acusa al maestro no ha querido dar su explicación. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!